Bueno, segunda parte con Sabina Rojas que habló de todo con nosotros porque también se la vincula Ezequiel Corvo, el productor de la obra de Pedro Alfonso porque fueron, no sé, a ver a quién, a algún recital A Miranda, a Miranda, sí, a Miranda y ya no es la primera vez que se habla de Corvo, así que le preguntamos por eso y seguimos por otros temas Te vincularon con Ezequiel Corvo y medio te enojaste, en redes hiciste una publicación Pero no me enojé porque me involucraron con Ezequiel porque si la nota es... ¿Qué pasa entre Sabrina y Ezequiel? ¿O parece que entre Sabrina y Ezequiel hay algo? No me preocupa que involucren con Ezequiel Lo que me da bronca es cuando ponen no banco, que no declaren a sus chongos ¿Viste? Como decís, no, yo, no sé, ¿por qué tengo que aclarar algo que no es? Y toda la nota era como, los descubrieron Estábamos en un lugar donde había mil personas y donde yo subí 20 historias con Ezequiel riéndonos que hacía dos semanas habíamos estado en un boliche y subí historia y digo, ¿qué descubrieron? ¿Viste? Que hacen a veces todo el cuentito, que yo entiendo que a veces hay que hacer el cuentito pero hay veces que cuando te apuran, ¿viste? Esa cosa de no banco, que eso me enoja el cómo está... Después que me involucran con Ezequiel me preocupa cero Lo fuiste a ver a Luciano Castro Sí ¿Ya hubo cena grupal? Luciano, Griselda, vos No ¿No? Bueno, quizás No, 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 no creo que haya, no, ya no es necesario En ese momento ¿En algún cumpleaños entonces? En algún cumpleaños, sí, sí Igual no sé, no veo tanto ensamble como para que vayan, vengan a cumpleaños O sea, sí, no lo sé, pero... ¿Se los vio juntos estos días? Estuvieron... No, ensamble digo de niños y esas cosas Y se da con el tiempo, ¿no? Claro, se da con el tiempo En ese momento nosotros tuvimos como la urgencia de hacerlo porque eran nuestros primeros novios después de habernos separados y necesitábamos que nuestros hijos vieran que todo estaba bien que si mamá está de novia, de novia a papá no le pasaba nada y si papá estaba de novia a mamá no le pasaba nada y que todo estaba bien Hoy ya los nenes ya curtieron todo eso entonces ya no es necesario como hacer la cena Todo eso lo hacíamos en pos de los niños, ¿no? Porque teníamos ganas de estar juntos los cuatro Bueno, pero ya quizás se crucen en algún momento Sí, seguro, bueno, sí, sí, sí Esa relación sigue, qué sé yo, puede ser que nos crucemos Pero de ahí a... ¿Lo veo bien? Sí, lo veo bien, sí Mientras él esté feliz, a mí me reconviene que él esté feliz No hay cosa que me convenga más que el padre de mis hijos esté feliz En todos los sentidos, así que bienvenido sea si así está Bueno, muy buena nota de Rodri con Sabrina Claro, dice si esa relación sigue por Griselda Primero dice si esa relación sigue, como diciendo no sé si seguirá A mi día nos cruzaremos en un cumpleaños en algo pero no hace falta presentación y cena en común Aquello fue por los chicos y la verdad que no Sí, no habla de una familia ensamblada No, no, no No confía tanto, me da la sensación por sus declaraciones por sus respuestas en este proyecto de pareja de Luciano con Griselda Como que ella no confía en que esto pueda continuar Bueno, porque también la tienen la mira, me parece No, porque quizás de las posibles novias de Luciano si existe alguna futura o no, quizás Griselda para siempre que a Sabrina no le gusta En cambio a las anteriores... Con la historia, ¿no? Con Florencia no la vi reaccionar, es todo lo contrario Con Viña, con Viña la vi como más relajada Bueno, pero acabas de decir, lo hacíamos por los chicos Bueno, descartó absolutamente el rumor con el tema de Corvo No, me quedé leyendo ahí, se cae el rumor del ex Como quien publica esto ¿Quién es? Que puede llegar a tener la información de que estuvieron ahí ¿Pero por qué se cae el rumor del ex? No, pero aparte, pero aparte Sabina Rojas hace que el Corvo ya dijeron 20 veces que son amigos, digamos Bueno, besos para todos Besos para todos